Va recorriendo Las calles de la gran ciudad No arriesgan nada Pues nada le queda ya Alumbra la noche siempre El letrero de un bar Pensar no fue su especialidad Mira la botella Marca reservada Y exprime su vida Con otro trago más La resaca pregunta ¿Qué es lo que sucedió ayer? Para estar borracho otra vez No mires más Atrás Disfruta del momento No haces saber Saltar Reírte del invento Deja ya De ser El mártir de tu cuento El mártir de tu cuento Es solo en un minuto Su vida ya ha cambiado Ahora ya lo sabe ¡Dalo colado! La calle toma grises Las deudas pesan mucho Queda la salida Último capucho Último capucho Último capucho Último capucho No mires más Porque al final te encontrarás Sin solución Cuando te solo abandonan un callejón Y sonreír Mira pa'lante Porque hoy la luna brilla para ti No seas tonto y sed feliz Y ponme un chupito Y ponme un cubapa Y una cazalleta Que ya la garganta Me pide malguerra Que quiere beber Y a toda esa gente Que ha tenido huevos Y con sacrificio Dejo el agujero Os mando un saludo Mi apoyo sincero No mires más No mires más Atrás Disfruta del momento Haz de saber Saltar Reírte del invento Deja ya De ser El mártir de tu cuento No mires más Atrás Disfruta del momento La sala de banco crédito Cede gentilmente A los artistas rosalinos Promocionando Para que sigan pintando Y bueno acá A cada 21 días Repetimos la exposición Cambiando de un artista Que sacoja Y acá está el presidente De la sociedad Que le va a decir una palabra Bueno Gracias Roberto Bueno Yo agradezco al banco crédito Que haya cedido a la sala Para que la sociedad Pueda colaborar Con algunos de sus socios Y hacer esta muestra A Roberto Porque por supuesto Siempre está presente En nuestra sociedad Porque es socio honorario En nuestra sociedad Y este Esto es oportuno Para hacer algo de docencia Si me permite Lo voy a nombrar al banco Y voy a llegar Hasta la parte de De la exposición Supongamos que alguien Quiera venir A llevarse 100 pesos De acá Y lo va a ver al cajero El señor le dice Quiero 100 pesos Y bueno ¿Dónde está el papel? No, ¿qué papel es? Deme 100 pesos Un banco No señor Tiene que cumplir Los requisitos Tiene que firmar El papel El solicito Y todo Bueno No va a quedar muy conforme Pero algo satisfecho Se va a tener que ir Porque el cajero Muy amable Le explicó Cómo es El trámite Que tiene que hacer Bueno Ahora vamos A la parte de La muestra Cuando se hace una muestra A la convocatoria Hay requisitos También que cumplir Hay bases Para la muestra Hay fechas Hay medidas De los cuadros En fin Todos los conocemos Los que estamos en el arte Si no se cumplen Esos requisitos Lamentablemente No se puede Intervenir No se puede Participar Ahora ¿Quién Es el encargado De controlar eso? Están Los organizadores Los organizadores De esta muestra Fueron Augusto Jenke Y Mario Ver agua Ver agua Que Han cumplido Una tarea Bastante ingrata De tener que Transmitirle A los socios Cómo era el asunto Por qué no se recibe Un cuadro Por qué sí Por qué no Por eso Es una labor Bastante ingrata Como dije Pero Ha salido bien La muestra Sale bien A eso quería llegar La felicitación A ellos dos Organizadores Y a todos los Participantes Y nada más Los esperamos En la muestra De latidos Para el mes que viene Para ahora La semana que viene La semana que viene Yo filmo Para que la muestra A todos los A tener Va A tener De latidos Para que la muestra Son personal ¿ектив? No ¿E pas, no? Un descartador ¿ profits? ¿Entonces? ¿Tienes? ¿Tienes? A los ¿Tienes? ¡Gracias! la organización de esta muestra y es el secretario de nuestra sociedad necesitamos gente que es la primera dama de la muestra se va a ponerse los ojos la señora que es el luce presidente ah, es verdad, es verdad bueno, Romina Galiano la autora de esta muestra está representada a la juventud también no vino el arquitecto no está presente bueno, es un socio también de nuestra sociedad que participa con esta muestra la señora Olga Pereira acá presente Norma Bruni es la autora de este que firma como Mimí bueno, el señor el señor de la gato el estilo es divisionismo así será y la señora Norma Magurno la señora Magurno, Bruni el arquitecto Martín y la otra señora que está allá que le ha hecho elba son alumnas del profesor Magneri que está acá presente también con esto se cumple el deseo de todos gracias 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 gracias